Perrea, perrea Ay, que bonito está la cátedra Con las fiestas de otoño Que yo le pondría otro nombre Que empieza por C y termina por O Pero bueno Ay Dios Esto del foco de artesanía No acaba de cuadrarme Hay aquí algo que falla No sé, no sé qué pasa aquí Aquí vendría bien un jacuzzi Y un montón de cositas Pero hay algo aquí que no cuadra Claro, ahora entiendo El modelo de negocio Aquí debería haber un marketing especial Y un modelo de negocio Pero no sé No sé con qué Podríamos hacer un modelo de negocio Del foco o algo Algo así ¿Qué es esto? ¿Ikea? ¿Ikea dónde? ¿Ikea? ¿Puede ser la solución del foco? ¿Tú has ido a Ikea, Luis? Eh, Luisqui Yo sí he ido a Ikea ¿Y qué? Pues que podemos hacer Que el foco sea como Ikea Pero, Piggy Pero, Piggy ¿Estás seguro? Sí, sí, sí Mira A ver Vamos a ver Podemos hacer En vez de Bienvenida a la república Depende de tu casa Bienvenida al foco A la república Zocal De tu soco Piggy Lo veo en una tontería No, no, no Vamos a desarrollar Esta idea de marketing Venga, vamos a hacerlo Venga Vamos a hacerlo A ver Voy a leerme esto Y voy a sacar ideas A ver, a ver, a ver Una hora después Ajá Ajá También tenemos albóndigas Esto estaría bien palvado Vaya ¿Qué, qué, 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 qué? Me he leído el catálogo de Ikea Y tengo la mente fresca Tengo un montón de nuevas ideas Vamos a desarrollar Y hablarles con los zoqueros Piggy ¿Qué vas a hacer? Tú Mira al profesional Que se acaba de leer El catálogo de Ikea Y toda la política De marketing de Ikea Vamos a hacer Soco Ikea Déjate de tonterías, Piggy Que no Ven, ven conmigo Piggy, Piggy, Piggy Bienvenidos a Soco Ikea Lo primero que tienes que hacer Al llegar a nuestro lugar Es coger un carrito Y ver los Distintos productos que hay Cada producto El producto está marcado con una referencia Con el cual tendrás que apuntarlo en un papel Con un lápiz que te regalamos Y luego en la planta de abajo Tenemos un almacén con todos los productos Tú nos dices qué producto es Y en la planta de abajo te lo damos Eso para empezar ¿Veis? Esto tiene la referencia QH3 79 200947 Y te lo damos abajo Te lo juro En segundo lugar Tendrás la ayuda de cualquier persona Para no perderte en el zoco Además Está hecho todo Para que tengas que pasar por todo el zoco Por huevos Mira ¿Veis el plano? Pues con este plano Nadie se perde Además contamos con la ayuda De grandes señoritas Que te ayudarán ¿Dónde están las cosas? Perdona ¿Dónde está Eh ¿Dónde está Tu dormitorio? ¡Pshah! ¡Oh! ¡Oh! Bueno Quería preguntar ¿Dónde estaba la sección De albañinería? Pero no No es En el zoco Todo es buen rollo Pero como en cada lugar Hay seguridad Aquí tenemos al seguridad Vigilando el zoco Para que no haya Nada raro Como ven Va vestido De paisano Para que nadie sepa Que es una persona Dedicada a la seguridad Y nada Tenemos por aquí Un montón de cosas más El ascensor Comunica las Cuatro plantas del zoco Para obligar a la gente A pasar por todos lados Nuestro zoco Dispone de una sala infantil O sea Una Pinanoteca de esas Para los niños pequeños Para que jueguen Mientras que usted compra Mire Aquí pueden jugar Es un lugar seguro Sin gérmenes Sin gripe A Y donde los niños Pueden jugar Mientras que usted Está haciendo la compra ¿Qué les parece? Bonito lugar Pues nada Esto es para los niños Un lugar perfecto Para que jueguen los niños Hacer castillos de arena Bueno, en este caso De piedras Y un montón de cosas más Que guay, ¿eh? Como ven el zoco Dispone en todos los locales De aire acondicionado Open condition air Y pase sin llamar Paz without calling Y Paz on ever phone En fin Vamos a preguntar A una de las visitantes Que haya por aquí Por el zoco Sobre el zoco ¿Qué le parece? A ver, alguien Eh, mira Ahí hay alguien Hola Hola ¿Le puedo hacer una entrevista? Sí, por supuesto Por supuesto A ver ¿Cómo se llama usted? ¿No la ves en mi camiseta, tonto? Ah, pero Niara Sí, Niara Niara ¿Qué te parece el zoco? Ay, me parece un lugar Estupendo de super chupi Y además Hay un montón de precios Para todos los tipos de personas ¿Sabes? Para las megapijas Como yo Y para Bueno, para las super feas No hay No serás tú Una de Disney Channel, ¿no? Bueno Soy de Cartoon Network Pero bueno Da igual Sí Son A mí me gustan mucho Los Dennis Brothers Son Mis Mis ídolos No los he visto Aquí por el zoco ¿Por qué no los invitáis un día? Porque son Tres niñatos Oye No digas eso Que los Dennis Brothers Tienen un montón de fans Y yo soy la fan número uno Por cierto ¿Por qué no invitéis a Miley Sirius? ¿El Miley Sirius? Es el nombre de Pedro Bear, ¿no? Ay, por favor No digas tonterías Bueno Vamos al lugar que llevamos Estamos hablando del zoco, ¿no? Exactamente Estamos hablando del zoco ¿Qué le parece? Pues un lugar con precios asequibles Y la verdad Es que precios muy buenos Muy buenos Y una calidad Súper excelente Muy buena para comprar Se lo recomiendo a todo el mundo, ¿eh? Venid a comprar al zoco Que está en un lugar muy bueno Ya no lo he oído El zoco de artesanos El mejor Dispone de amplios jardines Para el divertimento De los visitantes Aquí tenemos el jardín Espérate Espérate Como no Uy, se me ha olvidado leer Espérate, ahora no sé qué tipo de vino es este Un momento A ver Pedro Jiménez Correcto A ver, ¿este cuál es? Es que se me ha olvidado leer Espérate Este parece dulce Sí, dulce Sí, tiene que ser dulce Sí, tiene que ser dulce Y este ¿Cuál será? Este, a ver Espérate un poquito más Es que no me ha quedado claro Ah, este es oloroso ¿Seguro? Ah, bueno Tenemos todo tipo de vinos aquí Desde vinagre Pasando a Pedro Jiménez Montilla, doloroso Moscatel Y todo tipo de vinos De todo tipo Ya ven Aquí, en el zoco de artesanos Nada más Estoy flipando aquí en el zoco Porque viene visitantes de todo el mundo Y viendo las maravillas que hay aquí Es normal que venga de todo el mundo Miren, fíjense que placa De los amantes Miren, miren Hay de todo, fíjense Por aquí hay más cosas Ya están viendo Un poquito Como saben Vienen visitantes de todo el mundo Gente de Inglaterra Gente de Jerez Gente de Logroño Gente de Japón De Estados Unidos De la base de Rota De todo el mundo, señores Este zoco es Cosmopolitano, vamos Cosmopolitano Para evitar incendios Tenemos un extintor A cada 10 metros Mira, un extintor 10 metros Otro Y otro Para que vean Seguridad extrema Contra incendios Y contra pirómanos Para evitar todo tipo de incendios Bueno Estoy molestando a los clientes Como ven Zoco Ikea Con su nuevo modelo de negocio Auspiciado por Piggy Show Rebosa de vida y de clientela Es un lugar Diferente Donde comprar diferente Así que ya saben Zoco de Artesanía de Jerez Plaza Peones y Número Zoco Ikea Tu lugar de compras Esta es la Plaza Peones Y aquí Aquí Está el Zoco de Artesanía Zoco Ikea Tu lugar de compras En plan Perrea, perrea